Isaías 52 versículos 1 y 2 cuando lo tenga me lo confirma con un amén y si no lo encuentra está entre Génesis y Apocalipsis Porque hay personas que tienen un problema buscando los libros pero no tienen problema buscando el canal de TV Aleluya Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús Despierta, despierta vístete de tu poder oción vístete de tu ropa de gala o Jerusalén ciudad santa Porque nunca más volverá a entrar en ti ningún incircunciso ni impuro depréndete del polvo Levántate y toma asiento o Jerusalén sueltas las ataduras de tu cuello o cautiva hija de Sion Decide a dos personas hermosas que están al lado suyo dígale tiempo de despertar Vamos pero dígaselo con gana como que usted comió Yo sé que muchos comieron pollo hoy así que dígaselo con gana tiempo de despertar Puede sentarse pero no siente la alabanza Esta actividad es una actividad llamada sábado de avivamiento Y quiero comenzar diciéndole lo siguiente Hemos anhelado un avivamiento Hemos deseado un avivamiento de parte de Dios El problema es que a veces queremos algo Pero en realidad queremos que Dios traiga un avivamiento En realidad queremos que Dios traiga un despertar a nuestra generación Ha ocurrido un problema y es el siguiente La gente quiere despertar a un mundo estando dormida ella primero Y quiero decirte lo siguiente No habrá un avivamiento o un despertamiento afuera Hasta que no haga un despertamiento interno Todo avivamiento no comienza afuera El problema es que estamos buscando afuera Lo que hace rato ya tengo adentro Yo lo que necesito es activar lo que Dios ha depositado en mí Lo que Dios ha depositado en ti Para que provoque un despertar en tu sociedad En tu comunidad y en tu iglesia Nada va a ocurrir afuera Si primeramente no está ocurriendo adentro El avivamiento no es para el mundo El avivamiento es para la iglesia El problema es que estamos llamando un avivamiento Para que Dios lo traiga sobre el mundo Y el avivamiento no es para el mundo El avivamiento es para la iglesia Y cuando la iglesia está avivada Es una iglesia que no se conforma Simplemente con un culto normal Es una iglesia que no se conforma Con cinco minutos de oración Es una iglesia que no se conforma Con simplemente llegar un domingo en la mañana Cantando corintos y regresar a su casa Una iglesia que desea avivamiento Es una iglesia que persiste Es una iglesia que se levanta Es una iglesia que se prepara Es una iglesia que ve en busca de lo necesario Es una iglesia que se mantiene en la fuente inagotable Tú quieres gloria Métete en la fuente Tú quieres gloria Métete en la fuente Que se llama Jesús Y cuando tú tienes esa fuente Despertará lo que otros tienen por ti Y necesitamos una iglesia agresiva Necesitamos una iglesia que entienda Que hay una sociedad en necesidad de un despertamiento Pero el problema es que hemos mantenido El avivamiento o un mover interno y no externo Queremos vivir en cuatro paredes Cuando la verdadera necesidad está fuera Dios quiere avivarte adentro Para sacarte para afuera Dios quiere despertar tu espíritu Dios quiere levantarte Sacarte de tu comodidad Sacarte de tu conformismo Sacarte de tu apatía religiosa Para promoverte a la acción A la búsqueda A la conquista Para que entienda Que si Dios contigo Es suficiente Tiempo de despertar Y es necesario despertar Y empezar a buscar a Dios Él anda buscando un pueblo En el cual pueda confiar su poder Pero para qué Para que sea diferente Para que sea efectivo aquí en la tierra Es por eso que tú y yo no podemos vivir De lo que Dios hizo ayer Dios y tú no podemos vivir repitiendo Lo que ocurrió en el libro de los hechos Esos tiempos ya pasaron Dios quiere hacer cosas nuevas en este tiempo Dios quiere movilizar a su iglesia en este tiempo El libro de los hechos El libro de los hechos ya pasó Tampoco se llama el libro de los hechos Se llama el libro del Espíritu Santo de Dios Porque donde está el Espíritu Santo Hay sanidad, hay libertad, hay gozo, hay poder, hay autoridad Necesitamos olvidar lo que pasó ayer Y tomar acción en lo que Dios quiere hacer En el presente Y Dios quiere hacer cosas nuevas contigo y conmigo Pero Dios nunca hará lo que tú y yo no queremos que haga Dios únicamente hará aquello que tú y yo estamos dispuestos Que larga por nosotros Porque cuando tú y yo entendemos Que es Cristo en vosotros La esperanza de gloria Cuando tú y yo entendemos Que hay una habilidad en ti y en mí Que nos capacita y nos habilita Para hacer cosas nuevas Entonces le vamos a comenzar a creer a Dios Entonces vamos a salir hacia adelante Nos llenaremos constantemente Seguiremos el camino Por donde Dios nos está encaminando El problema es que hay gente Que está viviendo de un aceite viejo De una lengua vieja De una oración Dios no es un Dios del ayer Dios es un Dios de un continuo presente Los apóstoles tenían tres cosas Pregúntame cuáles Los apóstoles oraban con poder Número dos Predicaban con poder Y número tres Manifestaban el poder Lo que Dios quiere Es una iglesia Que se envuelva Una iglesia Que ore con poder Que predique con poder Y que Algo está pasando Algo está pasando Alguien será movido Alguien será transicionado Alguien será elevado En esta noche Dile a alguien Dile a alguien Despierta Dile a alguien Despierta Porque cosas Que ojo no vio El problema es que la gente Quiere ver Para creer Pero yo creo Lo que no veo Porque cuando yo creo Lo que no veo Yo lo jalo Yo lo atraigo Atrae tu milagro Atrae tu promesa Atrae un despertar Atrae la riqueza Atraelo Atraelo Jálalo 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 Cosas Que ojo no vio Porque el problema es Que estamos No enfocados En el ojo natural Que en el espiritual Y por eso No podemos Percibir Las cosas espirituales Porque no es Por la carne Si no es por el espíritu Oh my God My God My God Cosas que ojo no vio Ni el oído natural Escuchó El problema es Que queremos Escuchar a Dios Con el oído natural Y yo no puedo Escuchar a Dios En lo natural Yo necesito De meterme En el espíritu Yo necesito Profundizar en las aguas Para escuchar Aquel Que me dirige Aquel Que me direcciona Aquel Que me reba Aquel Que me Ah Dios mío Necesitamos Comenzar a mover En cosas Que no vemos La gente de fe No espera tener Para crear La gente de fe No espera que llegue El cemento El blog Y la madera Para comenzar a edificar Comienza a edificar Sin verlo Comienza a comprar Comienza a comprar Sin tenerlo Eso es Una conexión Con el cielo Y la tierra Tu oído Está Acesible Y dice Y dice El problema Es que la gente Está esperando Que Dios Haga lo que Ella le hizo Mi Biblia dice Que todas Las cosas Ya están Preparadas El problema Es que la queremos Ver naturalmente Que la queremos Oír Naturalmente Y a Dios No se escucha Naturalmente A Dios Se escucha En el Espíritu Por eso es que Un hombre Y una mujer Que camina En el Espíritu Es un hombre Y una mujer Acesible Al altar Acesible A los próximos Que Dios hará Es un hombre Y una mujer Que abre camino Donde nadie abre Es un hombre Y una mujer Que saca De la cautividad A los que están cautivos Yo profetizo Que en esta ciudad Yo profetizo Que en tu ciudad Se levantan Hombres y mujeres Para provocar Así que Despierta Y deja de llorar Despierta Y deja de quejarte Despierta Y deja de hablar Más de la pandemia Del que Cristo Que sana Yo decía En estos días Yo soy anticuerpo Pregúnteme ¿Por qué? Porque la sangre Del cordero Se me metió Por dentro Y eso Oh my God Y todo lo que toque Esa sangre Queda sanado Queda liberado Queda poseído Necesitamos Despertar A la acción Y a la búsqueda ¿Por qué fue el que le dijo? Despierta Y se lo repitió Despierta Y vístete De poder Una profecía Donde el pueblo Estaba cautivo Y estaba a punto De salir de la cautividad El problema es Que aunque muchos Estén adentro Todavía siguen cautivos Pero déjeme no Déjeme no Adelantarme Y le dijo Nunca más Vendrá a ti Incirconciso Incirconciso ¿Sabe lo que le estaba diciendo? La gente que no tiene pacto No puede tocarte No puede destruirte No puede dañarte Ay Por eso fue Que Dios le dijo A Josué Oh my God En el tercer día Circuncídamelo a todos Porque están a punto De entrar A la tierra prometida Y la diferencia Entre ellos Y ustedes Es que ellos No tienen pacto Pero ustedes Están Y hay alguien Están y bajó pacto Porque usted cree Que David Entendió El significado De un pacto Porque le dijo El gigante Lo que nadie más Le dijo Tú eres Un incirconciso Tú no tienes pacto Tú no tienes promesa ¿Para qué tú estás amenazando A un pueblo Que tiene pacto? Que aunque uno Ha sido desobediente Todavía hay uno Que está de pie Todavía hay uno Que sigue creyendo Todavía hay uno Que está dispuesto A pelear Por su ejército Dios Por eso le dijo Incirconciso Tú vienes a mí Con espada y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre En el nombre En el nombre De Jehová Hoy yo vengo Hoy yo vengo En el nombre Que es sobre todo Nombre El que vinció En la cruz El que dominó El que pisoteó Para levantarnos Para posicionarnos Para que estemos Una iglesia Poderosa Y le dijo Lo próximo que le dice Es Inmundo ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Que es una persona Inmunda Una persona impura O sea Que tiene mezcla De otra cosa Y no conserva La naturaleza original Cuando tú mezclas Lo de Dios Con lo de acá Estás mezclado No eres original Estás contaminado Porque lo de arriba No se mezcla Con lo que está acá abajo Por eso que hay una iglesia Del espíritu Y hay una iglesia De la carne Pero yo creo Que he llegado Al lugar correcto Donde Dios Está levantando Hombres Y mujeres Que le vaya a decir Los inmundo Los incircuncinos No vencerán No se apoderarán De la iglesia Oiga Así que No te desenfoques O no te desconectes De lo que Dios Quiere hacer Dios va a hacer Cosas nuevas Dios va a hacer Algo grande Dile a alguien Mírame bien Porque dentro de poco No me vas a conocer Ay, 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 ay Donde está la gente Revolucionaria Aquí Donde está la gente Revolucionaria Donde está la gente Provocadores De avivamiento Provocadores De gloria Provocadores De los hombres Natural Donde Dios hará Cosas grandes Contigo Dios hará Cosas grandes Con la iglesia Yo siempre He dicho Que si tú Y yo Nos ponemos En el lugar Que Dios Nos quiera ver Dios No va a usar Pregúnteme ¿Cuál es ese lugar? El altar Porque nada revive Si primeramente No muere Y el único lugar De muerte Es el altar De Dios La gente Quiere gloria Sin altar La gente Quiere subir Sin altar La gente Quiere ver La gloria De Dios Sin tener Un altar Con Dios Dígale a alguien Eso está cambiando Yo estoy despertando Yo me estoy Revistiendo Este es tu tiempo Iglesia Para ver Y manifestar La gloria De Dios No vivir De gloria Pasada Viejas De lo que Dios Hizo a viejas Hace 10 años Dios es un Dios De un continuo Presente Y Él quiere ver Una iglesia Movilizada Empapada Llena Saturada Poseída Por el Espíritu Santo de Dios Y cuando una iglesia Le da la prioridad Al Espíritu Santo de Dios No hay forma Que pueda perder Aunque te llamen Loco Aunque te llamen Que lo ha tomado Muy a pecho Dile Es que yo trabajo Con uno Que no Dígale Es que yo trabajo Con uno Que no tiene lógica Porque la lógica Humana Neutraliza Paraliza Y termina Destruyendo Lo que en la eternidad Ya fue hecho Dile a alguien Voy a edificar Voy a construir Así tenga cuatro Porque hay unos Que están empujando Y hay otros Que quieren detenerlo Y se siente Debalanceado Dile a alguien Si no me suelta Te pateo Pero para donde yo voy Nadie me va a detener Porque Dios me dijo Despierta Despierta Vístete de poder Vístete tu ropa De poder No falle Voy a andar a bastear My God I feel something is happening I feel something is happening I feel this Breakthrough I feel this I feel this Breakthrough This is suddenly Coming to your house To your marriage Oh my God This Perdóneme que se me va el español Pero es que yo soy americano My God Por eso es Que Pablo Dijo Despierta Tú que duermes Porque hay gente Que la ve por fuera Despierta Despierta Pero por dentro Está dormida Porque Mientras un hombre Y una mujer Esté dormida Internamente Nunca será una amenaza Para el diablo Él te prefiere Despierto por fuera Pero adormecida Pero adormecido por dentro Y él le dijo Despierta Tú que duermes Oh my God Y levántate Dentro de los muertos Hay gente Que te tiene que sacudir De ella Hay gente Que tiene que soltarla Que lo que hacen es Dormir Lo que hacen es Tratar de matar Lo que Dios Ha puesto En tu vida Lo que Dios Ha depositado En tu espíritu Dile a alguien Estoy despierto Por dentro Y por fuera Oiga Oiga Necesitamos Vivir apegado Diariamente A la fuente Y que en esa fuente Esa fuente Se llama Jesús La iglesia sin Jesús Simplemente Es un cruz social La gente sin Jesús Simplemente Es alguien más En el mundo Pero cuando Tú tienes Cristo Cuando tú tienes Cristo Tú tienes vida Indestructible La vida Indestructible Se te metió Por dentro Dile a alguien El diablo Ya no puede Destruir Lo que ya cargo Porque llevo Vida Indestructible Oiga Ayer fue bueno Antes de ayer Fue bueno Hace un año Fue bueno Pero Dios Quiere hacer cosas Nuevas hoy Dios quiere Revelarse A tu vida Hoy Dios quiere Traer algo nuevo Hoy a tu vida Es por eso Que no podemos Vivir de un aceite Viejo Es necesario Vivir de una Unción nueva Yo no sé Cómo hay gente Que se conformaron Con el primer Bautismo Todavía hablan La misma lengua De hace 20 años Todavía ahora En los 5 minutos Pero quieren gloria Quieren ver a Dios No, 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 no Para tú producir Tú tienes que Meterte en el altar Para tú ver Cosas nuevas Tienes que Meterte en el altar Tienes que Vivir una vida Constante Bajo la fuente Inagotable Aquella fuente Que produce Gozo Que produce Vida Que produce Un despertar Aquella fuente Que todavía Está vigente Para lo sediento Lo desesperado Aquello Que anhela Cuando tú y yo Decidimos Profundizarlo Y entrar más Adentro Estamos listos Para dos cosas Pregúnteme Cuáles Número uno Morir A tu voluntad Número dos Morir A tu Dios Carnal Endemoniado Apático Rebelde Oh my God My God Hay gente Que está cautiva Oh que Dios La va a liberar Que Dios La va a levantar Pero también Dios La va a posicionar Y Dios Está diciendo Te hice libre Para que liberé A otro Te restauré Para que restaure A otro Te levanté Para que levante A otro Donde está Esa generación I feel I feel Jesus I feel Jesus I don't know About you But I feel Jesus I feel His holiness I feel His righteousness I feel His fear I feel His grace I feel Something Is happening There is a Break To come Oh my God Dile a alguien Tengo corriente Dile a alguien Estoy prendido Oiga Pero únicamente Los hambrientos Los desesperados Están dispuestos A vivir constantemente En el altar de Dios ¿Por qué? Porque son entendidos Y saben que El único lugar Donde las cosas Comienzan A revelársele A un hombre A una mujer Es en el altar De Dios Ay God Dile a alguien Esto está bueno Y se está poniendo Mejor Mire Yo entendí Algo Que cuando Usted y yo Rendimos Totalmente Nuestra voluntad Se aparece A la voluntad De Dios Y cuando se aparece La voluntad De Dios Su voluntad Es agradable No como Muchos dicen Permisiva Porque Algunos Quieren Una voluntad Permisiva Para hacer Lo que le da La Y Dios 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 No quiere Que tú Entres A un hoyo Adonde Él Ya te sacó Su voluntad Es perfecta Dile a alguien Perfecta Y agradable Y algo más Es buena Es buena Y si es buena Es porque Él quiere lo mejor para ti Para tu casa Para tus hijos Para esta nación Para tu ciudad Para tu iglesia Dile a alguien Yo salgo de este lugar Revolucionado Para revolucionar Oiga, oiga Necesitamos una experiencia cada día Y el mejor lugar para hacerlo es su presencia El problema es que la gente se conformaron Con la primera experiencia Brincaron, saltaron, patalearon Y ya no sienten más Dios Y después le quieren echar la culpa a la iglesia Se van ahí uno cuando ahora Se lo digo Se lo digo Cuando tú llegas al templo Para que te activen Es porque tú has desconocido Es porque tú has desconocido Que hay alguien dentro de ti Que te anhela cada día Que te desea cada día Que cuando tú llegas a la casa de Dios Tú vienes vivado Tú vienes bajo una atmósfera De gloria Tú vienes No simplemente a buscar Tú vienes a repartir Tú vienes Estoy perdido uno cuánto ahora El problema es Que la iglesia Se ha quedado En que me ve y no Dígale a alguien Dame espacio Dame espacio Porque lo que viene es grande Voy rápido Voy rápido Oiga Oiga El Espíritu Santo desea usarnos Pero necesitamos Estar dispuestos A dejar Que Él nos use No nosotros No nosotros Tratar de usarlo a Él Porque hay gente Que cree que el Espíritu Santo Trabaja para Él Y quieren que Él haga Lo que ellos dicen Usted y yo no Usted Usted y yo Trabajamos para Él No Él para nosotros Yo hago lo que Él dice Yo me muevo Para lo que Él dice Yo profetizo Cuando Él dice Yo imparto Cuando Él dice Ay, ay, ay Dile a alguien Yo me dejo dirigir Por el Espíritu de Dios Porque los que son guiados Por el Espíritu Estos son llamados Hijos de Dios Cuántos hijos Hay aquí Cuántos hijos Hay aquí Yo soy yo Pau Pau, fau Llega a la vaca Llega a la vaca Llega a la vaca Lecebe, recibe Ahora, ahora, ahora I fear Jesus I fear the power I fear the authority 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 Levanta tus manos hijo Levanta tus manos Si me dice el Espíritu de Dios A causa de tu corazón Te voy a transicionar Y no solamente te transiciono a ti Que también transiciono a tu casa Porque veo lo que antes era pequeño Ya lo veo grande Se movilizan contigo Hijo Dios me dice Pongo riqueza en tu mano Te ha dado la habilidad Para producir Así que no te limites Porque yo no me voy a limitar Porque el bien de Dios Viene sobre tu vida Y sobre tu casa Mi gracia te favorece Fue Algo está pasando aquí Algo está pasando aquí Él está con su familia Él está con su familia Él está con su familia ¿Ah? Tú está con tu familia ¿Ah? Tráeme la familia Ay, 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 ay Oh my God Hey, my God Yo lo veía pequeño Pero dije Nada, no Yo me lo reveló Que estaban grandes ya Ay, 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 ay ¿Quién está aquí conmigo hoy? Y para Shem de Levestoia Oh my God Así me dice el Espíritu de Dios Como hay una transición Veo que son cinco El número cinco Significa gracia La gracia de Dios Te va a arropar hijo Tu obediencia Provocará La transición De tus hijos Oh my God De tu casa Bien, Maxo Viene un nuevo tiempo Un nuevo tiempo Prepárate, hija Porque te transiciono Te preparo Te capacito Para que seas Una mujer Habilidosa Que dé ¡Ah! Mi God El Espíritu de Dios Está sobre ti La voz José Soñó Y tú soñarás Los sueños de Dios Se activan en ti Hijo Vas a soñar Por tu casa Un joven de áribe Donde la gracia de Dios Te va a encaminar A lo mejor El tiempo de Dios Es favorable Porque la gracia de Dios Está sobre ti Te veo tocar Te veo tocar hijo Veo la mano de Dios Sobre tu vida Hay más No se preocupe Hay más El Espíritu de Dios Está aquí I feel fire I feel fire I feel fire ¿Cuánto sienten fuego? ¿Cuánto sienten fuego? Dios quiere revelar No cosas nuevas No cosas buscadas en Google Hay tres tipos de mensajes Pregúnteme cuáles Está activo Hay un mensaje de la mente Lo que me embotego Hay un mensaje emocionalista Que muevo el alma Pero no produjo efecto Pero hay uno Transformador Cambiador Restaurador Te levanta Te moviliza A la búsqueda A la entrega A la altar A la presencia A la oración Y es el mensaje Del Espíritu Por eso Por eso Jesús dijo Mi palabra Son Espíritu Y es vida Porque lo que yo hablo Produce vida Dios veo Malfale vaya Estoy terminando Díale a alguien Hay que despertar Es necesario vivir De poder en poder Y si tienes Y si tienes Algunos cuantos Que no quieren Suéltalo Dios en este tiempo No quiere tratar Con bebés Quiere tratar Con hombres y mujeres Que estén dispuestos A accionar Que estén dispuestos A morir Para que Cristo vive En hecho Una generación Que comience A despertarse Para despertar Este mundo Esto no fue solo Para los apóstoles Esto es para ti también Esto no es para el profeta Ni para el evangelista Ni para el maestro Ni para el pastor Ni para el apóstol Esto es para usted también Ponte donde Dios Te pueda ver Y deja de quejarte Tanto Deja de decir Es que la iglesia La iglesia es usted Voy rápido Oiga Pero hay unos factores Que han mantenido A mucho dormido Como el conformismo La comodidad La falta de búsqueda Donde le ponemos Cada día límites A la manifestación Del Espíritu Santo Donde sí Donde comenzamos A preguntar ¿Será de Dios? El problema Es que cuando Nos acostumbramos A ver una cosa De un solo lado Cuando Dios La hace de otro Cuestiona Ten cuidado Si lo que está Cuestionando Es al mismo Espíritu Santo Porque Dios No cambia Pero es un Dios De cambio Es un Dios De un continuo Presente Es un Dios Que levanta A un hombre Y una mujer Loco My God Que tal vez No tenga letra Tal vez No tiene mucha Información Tal vez No tiene teoría Hermenéutica Hebreo Arameo Oh My God Tal vez No se sabe Todos los nombres De Jehová Ay pero tiene La revelación De uno Porque Dios Trata Con gente Humilde Gente sencilla Gente Desesperada Por ver a Dios En su vida En su familia En su ciudad Dile a alguien Yo voy Rumbo A la Estoy acabando Ya Oh My God Dígale a alguien En Dios No hay límite Entonces ¿Por qué limitamos A Dios Cuando Él quiere hacer algo? Ay Es que no somos Muchos Esperemos Que seamos más Para hacerlo Está hablando La carne No el espíritu Dios no necesita Muchos Solamente Necesito ¿Cuántos locos? Que se envuelvan Que le crean A Dios Tú puedes ser El próximo Que puede cambiar Tu ciudad Que puede cambiar Tu círculo Que puede cambiar Tu generación Va a sonar Un poquito duro Le voy Le doy Señor Dame la unción De Benigin Es que la de Benigin Es más grande Que la de Espíritu Santo La de Él Es de Él Yo no puedo Emitar Lo que no es mí Pero si puedo Ser original En lo que Depositó En mí Porque no es Una copia Es algo Que me derramé Que busqué Porque es fácil Que te la impactan Lo difícil Es mantenerla De la vida Hacia tus manos Váin de ir Hacia tus manos ¿Cómo te llamas? Mísima Mísima Hola Dios te dice Darás pasos gigantescos Porque yo te reservé A un del vientre de tu madre El diablo Quiso afluinar el vientre pero yo lo guardé Para que tú me nacieras Porque eres un propósito Desde la eternidad Y por tu boca saldrá Palabra profética De tu boca saldrá Una palabra de gracia Porque yo Oh my God Cambio tu nombre De mi a el nombre de Esther Porque tú Persevarás a muchos de los Tuyos mi gracia Abundará en ti Ya I feel I feel The proferia I feel The proferia Yo sé Que después de esto Esta noche Tú volverás a tu lugar A tu destino Con una mente clara Con un corazón abierto A decirle a Dios Como le dijo Oseas Te buscaré Hasta que tú vengas Y me muestre tu justicia Venga dile a alguien Voy a buscar a Dios Hasta que Él se me revele Hasta que Él Traiga la lluvia Temprana Y tal Es tiempo de entrar En lo limitado de Dios Para poder ver cosas Sobrenaturales Ahora El estancamiento De una persona Se produce Debido a que ha caído En un conformismo Bajo un espíritu De rutina Siempre haciendo lo mismo Hay algunos que creen Que con el mismo cántico Que Dios se manifestó Ayer se manifiesta hoy Se fueron los años Perdió uno cuánto ahora Es tanto así Que lo gastan Es tanto así Que ni el teléfono Ya lo quiere El que quiere ser El que quiere ser movido A algo mayor Salga de la rutina Fuera rutina Donde a muchos Se le ha pegado Un espíritu De conformidad Porque se mantuvieron En la primera experiencia Que experimentaron También vemos esto En algunas iglesias Que se conformaron Con la primera experiencia Y ya no desean más Esta razón Que hoy hay muchos Incluso Incluso iglesia Que han caído Un letardo espiritual Que es un letardo Un estado de adormecimiento Inactividad En que se quedan algunos Son inactivos Voy o no voy Llego o no llego No llegan a retiro No llegan Que al ayuno No llegan A la vigilia Ey, 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 ey Ey, salve que Hay Lo digo Hay vigilias Que hoy parecen Un lugar de reposo Pregúnteme por qué Porque Vienen entrando Todos los hermanos Con sábana Y almohada Eso no es vigilia Es un lugar De reposo Vigilia Es orar Hasta que raye el alba Orar Hasta que algo suceda Orar Por la ciudad Orar Por la familia Orar Por los matrimonios Orar Por el bienestar De nuestra nación Ya voy a terminar En otras palabras Muchos están entretenidos En otra cosa Menos buscar a Dios Pero cuando estás despierto Vamos a proclamar a Jesús Porque dice mi Biblia Cuán hermosos son Sobre los mentes Los pies Del que trae buenas nuevas Del que anuncia la paz Del que trae buenas nuevas De bien Del que anuncia la salvación Del que dice a Sion Del que dice a la iglesia Tu Dios reina Una voz Tus centinelas Alzan la voz Cuántos centinelas hay aquí Levanta y la mano De lo que son centinelas Que es un centinela El que no le gusta mucho La sábana Juntos dan gritos De júbilo Porque cuando Jehová Vuelva a Sion Lo verán con sus propios ojos Yo no sé usted Pero yo soy uno De los que creo Que la venida de Jesús Está más cerca Que lo que esperamos Y en yo estoy creyendo Esta pandemia Fue pérdida para el mundo Pero ganancia Déjeme repetirlo Esta pandemia Fue pérdida para el mundo Pero ganancia Para la iglesia En esta pandemia Se revelaron Los verdaderos Los que tenían Verdadera fe Los que siguieron Empujando Aunque todo estaba cerrado Los que siguieron Buscando a Dios Aunque nadie Quería buscar a Dios Esta pandemia Lo que provocó Fue Acercarnos Más a Dios Quebrantarnos Humillarnos Sacar todo Lo que estaba Inmovil Sacar de nuestras vidas Aquellas cosas Que estaban Interrumpiendo El propósito Yo dije Que el que no cambió En esta pandemia Ya no cambia Le dije a Dios Estoy bien Tanto Creo que mañana Le dije Quiero hacer Tu voluntad perfecta Esta pandemia Me enseñó Me enseñó mucho Y le dije Si no hago Tu voluntad perfecta Mejor Sácame Yo prefiero Ir contigo Que dañar Lo que mucho Ha costado Así que prepárate Iglesia Porque estoy viendo Un torbellino Espiritual Donde muchos Que están aquí Van a entrar Por si solo Este torbellino Van a ser Van a ser Catapultados Van a ser elevados A un nuevo nivel De vida espiritual Viene un tiempo De gloria Mayor Un avance Un crecimiento Prepara Iglesia Porque comenzarás A decir Mi Dios Reina Y voy terminando Con esto Voy terminando Con esto El que está Despierto Dependerá De la fuente Y esa fuente Se llama Jesús Y eso Le permite vivir Una vida Constante De oración De ayuno Dos cosas Que no pueden faltar En la vida De un hombre Y una mujer De Dios Oración Y ayuno Yo he dicho Que el que no ora El diablo Lo devora El que no ayuna El diablo Se lo desayuna El que El que ve Mucha televisión Pierde la visión Y el que vive Y el que vive en Facebook Pierde Disbook Y necesitamos Movernos En el poder Del Espíritu Santo Que está disponible Para nosotros Entienda Iglesia Que el Evangelio Es poder Y si es poder Es tiempo De demostrar Ese poder A nuestra generación La gente La gente está cansada De bla 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 La gente lo que quiere Es demostración Quiere evidencia Del reino Quiere evidencia De lo que tú y yo Estamos cargando Necesitamos darle A esta generación Lo que ella Está demandando Pero muchas veces Cuando eso no está Cuando eso no se está Viviendo Es porque Hay un descuido espiritual Donde nuestras motivaciones Y acciones Cambian Y comenzamos A buscar Más lo de terrenal Que lo espiritual Y Pablo dijo Busca la cosa de arriba Donde está escrito Sentado a la diestra De Dios Padre ¿A dónde que están las cosas? Allá arriba Y hay gente Que se preocupa más Por lo terrenal Que lo espiritual Y termina perdiendo Las dos cosas Pero Pero cuando tú y yo Nos concentramos En lo que está arriba Automáticamente Recibimos lo que está abajo Pero Y el resultado Es porque somos Más traídos Por las cosas Que nos rodean Que su presencia Y cuando esto pasa Porque hay Doble ánimo Corazón herido Gente dañada Emocionalmente Dureza de corazón Atado a un pasado doloroso Viviendo un estilo de vida Que no agradan a Dios Pero Dios le dice Despierta Para que puedas vivir En el poder Que quiero que vivas Y te muevas Hacia adelante Rumbo a la conquista Expansión y multiplicación Dios nunca te ve Como tú te ves Él siempre ve en ti La capacidad De vivir en victoria Porque eso te dice Viste tu ropa El problema Es que queremos Pelear desalmado Y para poder Pelear y vencer El mundo espiritual Necesitamos Revestirlo De la armadura De Dios Porque nuestras Almaduras No son carnales Son espirituales Necesitamos Revestirnos De esa armadura Usted y yo Tenemos una armadura De guerra Y si la ha perdido Vuelve a tomarla Es tiempo De que te sacuda Del polvo El único Que come polvo Es el diablo Ahora sacudita Del polvo Es sacudir Todo aquello Que daña tu vida Y que quiere Mantenerte atado Y ajeno Al plan de Dios Estas cosas Siempre tratarán De separarnos De Dios Así que no se lo permita Porque viene Un nuevo tiempo Es necesario Despertar A la acción Y a la búsqueda Para ver cosas nuevas En estos tiempos Porque nunca lograremos Ver lo nuevo de Dios Haciendo las mismas cosas Que estamos haciendo Es necesario romper Con todo Estado limitado Y comenzar a buscar a Dios Hasta que algo suceda Es por eso Que hay gente Muchas veces Que tiene que soltar Hay gente Que la tiene que borrar De tus contactos Que lo que hacen Es comer De tu polvo Hay gente Hay gente Que vas a tener Que soltar Otra La va a dejar Que se vayan Sola Otras Va a tener Que sacarla De tu contacto Porque lo único Que viven Es comiendo Del polvo Estamos aquí Que polvo O sea De lo único Que quieren comer Es de tu humanidad ¿Por qué? Porque Satanás Siempre Va a querer comer De nuestras debilidades De nuestros errores De nuestros fracasos Y todo esto Es polvo Y cuando le permitimos Eso al diablo O a aquellos Que quieren A señalar Entonces Estamos alimentando Al enemigo Porque fue sentenciado A comer A comer A comer De esto es Lo que el enemigo Ha estado viviendo Porque fue sentenciado A eso Así que sacúdete Del polvo Que tal vez Te ha mantenido En el atraso En un pasado doloroso Triste En una soledad O tus malas experiencias Que te impiden crecer Que te impiden ser efectivo Del reino Necesitamos vivir Un continuo presente Si estas cosas Viven y permanecen Delante de nosotros Nunca avanzaremos Por eso Dios le dijo Al polvo de Israel No os acordé De las cosas pasadas Ni las traigáis a memoria Porque aquí Que yo hago Una cosa buena Nueva No la veréis ahora Pero pronto Saldrá la luz Pero yo os digo A vosotros Ya está saliendo Para ti Ya viene para ti Para tu iglesia Para tu casa Para tu familia Para tu ministerio Para tus hijos Para tu matrimonio Dios va a hacer Una cosa nueva Yo profetizo Que hoy es un nuevo día Para ti De gloria y poder Donde verá La manifestación De Dios en tu vida Y a través de tu vida No permita Que el diablo Traiga tu pasado Al presente Mejor recuérdale A él su futuro Por lo menos El tuyo pasó Pero el de él Espera Luego le dicen Levántate Que interesante Que usa dos palabras Le dice Levántate Pero luego le dice Siéntate ¿Me levanto o me siento? Es como a un niño Te dice Levántate Siéntate Sentado o parado Pero aquí hay un secreto Aquí hay un secreto Luego le dice Levántate Porque tú no puedes Levantarte Si primeramente No te sacude Del polvo Por eso le dijo Sacúdate Del polvo Y levántate ¿Por qué? Porque lo natural Si te tiran Mucha arena Encima Te sientes pesado Y es difícil Levantarte Hay gente Que se tienen Que sacudir De ciertas cosas Para poder levantarse Como Dios quiere Que te levantes Gracias Gracias